Usted se encuentra en Unoticias en este día lunes 30 de octubre del 2023. Les contamos que luego de la denuncia de varias bancadas de un presunto boicot para instalar la nueva Asamblea Nacional, el gobierno aseguró que garantizará un adecuado proceso para el arranque del nuevo periodo legislativo. Para dialogar sobre este tema, estamos ahora con el asambleísta electo por Pichincha, por el Movimiento Construye, Jorge Peña Fiel. Jorge, buen día. Les saluda Javier Méndez. Bienvenido a Unoticias. Muy buenos días, estimado Javier. Un placer estar aquí. Un saludo a todos los que nos miran y nos escuchan. Muchas gracias también, Jorge, por aceptar la entrevista. ¿Cuál es la situación actual? Cuéntenos. ¿Está garantizada la transición y funcionamiento de la próxima Asamblea y también del nuevo gobierno? ¿Lo escuchamos? Bueno, efectivamente, de lo que tengo entendido hasta este momento, ya existe la luz verde respecto del financiamiento, que era el elemento que faltaba todavía de resolver respecto de la instalación de la primera sesión de la Asamblea y de lo que faltara para cumplir con el trabajo legislativo hasta finalizar el año. Y entiendo yo que, en base a estas circunstancias, el gobierno nacional también ha informado de que ya se encuentran los recursos ya dispuestos para que puedan ser ejecutados y de esa manera no detener más ni retrasar más la instalación del nuevo gobierno y de la nueva Asamblea Nacional. Precisamente eso, Jorge, porque el Ministerio de Gobierno ratificaba hace pocos días su apego y respeto al ejercicio democrático. Señalaban que llevaron a cabo a los ecuatorianos en las pasadas elecciones. Hablaban de una transición ordenada, responsable, la asignación también de recursos, a través del Ministerio de Finanzas. Entonces, ¿podemos decir que sí se va a dar? ¿Se está dando esta situación? Sí, efectivamente, creo yo que debido a los comunicados que ya ha emitido el gobierno nacional a través del Ministerio de Gobierno, podemos decir claramente que existe ya esta claridad y esta certeza de que se daría en efecto ya la transición de manera controlada y definida como estuvo desde antes. Y por ende, estaríamos ya solamente ante la inminencia de la instalación de la nueva Asamblea y también del nuevo gobierno electo. ¿A qué otras situaciones se referían, Jorge? Sobre todo la bancada Construye y otras fuerzas políticas también que rechazaban la decisión que según indicaban debilitaba el funcionamiento de la próxima Asamblea. También decisiones irresponsables se mencionaba y de incrementar el gasto corriente pretendiendo, pues, ajustarse esto a pocos días de irse, Guillermo Lazo. Bueno, el gobierno nacional nos queda debiendo mucho, estimado Javier. Creo yo, no solamente en relación al financiamiento, a la situación en general de la economía, sino a su propia gestión. Y creo yo que ese es un elemento a señalar. El gobierno nacional da mucho que desear en relación a la gestión de los apagones, a la gestión eléctrica y, en general, a todo el manejo del Estado, porque nos deja un Estado en soletas. Finalmente, el gobierno de Guillermo Lazo termina el peor momento del Ecuador en los últimos 15 o 20 años. Y eso es algo que hay que señalarlo y hay que dejarlo claro a la ciudadanía. Estamos ante una crisis institucional, una crisis de inseguridad, una crisis económica y, en general, de todo tipo de servicio público, incluyendo también el servicio eléctrico, como nunca se ha visto antes. El gobierno de Guillermo Lazo nos deja un país casi que en el medioevo. Y eso es algo que no podemos dejar de señalar. Y como legisladores de la República electos y futuros legisladores en ejercicio, tenemos que señalarlo y decirlo a todas luces, como es, que es efectivamente que estamos ante una situación definitivamente sin parangón, sin comparación en la situación deplorable que nos deja el Estado ecuatoriano. Y precisamente también, Jorge, en este sentido, la gobernabilidad, la institucionalidad no se puede volver a ultrajar con la nueva Asamblea y en un nuevo gobierno. Sabemos que las agrupaciones políticas registran ya sus primeras bajas adiciones también en medio de negociaciones antes de la posición de la nueva Asamblea. Una nueva bancada incluso está en proceso de conformación integrada por minorías. ¿Serían ya cinco bancadas, Jorge, en esta nueva Asamblea Nacional? Sí, efectivamente, Javier, existe ya la conformación, más o menos todavía no existe, digamos, números específicos, pero más o menos ya se puede identificar que serían cinco fuerzas aquellas las que conformarían la nueva Asamblea Nacional y aquellas que nosotros estaríamos dispuestos a conversar evidentemente serían solamente aquellas fuerzas políticas que representen de manera clara y definitiva la democracia que requiere el país. Más allá de eso, obviamente, nosotros no impulsaremos la impunidad, nosotros no impulsaremos esas agendas veladas que buscan afectar los cimientos de la democracia. Creemos fervientemente de que la nueva Asamblea Nacional vive un momento oportuno para darle al país nuevos bríos, nuevas sensaciones y sobre todo una imagen diferente de lo que han sido las anteriores Asambleas Nacionales y en este momento ya con un nuevo gobierno que también pretende y debería ser diferente diametralmente al gobierno que nos deja ya Guillermo Lazo. Jorge, y también, ¿cuáles entonces serán los diálogos, los acuerdos en Asamblea desde el Movimiento Construye? Recordemos que usted mismo ha mencionado, Jorge, que se ha hablado de líneas rojas en política y de no estar dispuestos a impulsar la impunidad. Incluso usted ha mencionado que el correísmo ha buscado la impunidad todo el tiempo y que lo que quieren llegar es a instancias administrativas de la Asamblea y desde allí cambiar la dinámica política e impulsar su propia agenda. Y por otro lado, usted también ha señalado que una de las prioridades en la nueva Asamblea será la investigación sobre el asesinato de Fernando Villavicencio y pues, ¿cuáles serían esos beneficiarios políticos por su lamentable asesinato? Sí, efectivamente, yo lo he mencionado, la bancada lo ha discutido y en general hemos llegado a un consenso en relación a que la posición de la bancada, del movimiento Construye, debe ser la posición de la verdad. La bancada es la bancada de la democracia y sobre todo de la institucionalidad. Y en ese sentido, con ese marco, tenemos que marcar claramente la cancha porque en política todos quisiéramos sentarnos en una misma mesa, estimado Javier, y llegar a los acuerdos que aparentemente resolverían los problemas del Ecuador. Todos quisiéramos decretar la felicidad sin que se pudiera decretar, pero esto no se puede hacer de esa manera. Aquí se requieren acuerdos claros políticos y sobre todo también señalar efectivamente quiénes son los culpables de lo que estamos en este momento viviendo. No solamente el gobierno de Guillermo Lazo, que efectivamente es uno de los grandes culpables, sino todo el espectro político que apoya la impunidad. Y eso es algo señalable que hay que marcarlo y definirlo claramente. No es posible construir un país de desarrollo, de verdad, un país con opciones y de igualdad entre todos sus ciudadanos si no hay claridad en torno a quienes efectivamente nos trajeron a este punto. Por eso la bancada del movimiento Construye ha definido que no puede hacer gala de un acuerdo de impunidad en el futuro. Y para eso hay que ser claros y definidos, no con el movimiento Revolución Ciudadana, que son quienes tienen esta agenda. Se ratifica entonces, Jorge, en que no estarán dispuestos desde el movimiento Construye a impulsar la impunidad en ningún sentido. Y cuáles temas entonces unen a las distintas bancadas a día de hoy y también cuáles crearán discordia respecto al panorama que se presenta en la Asamblea, en la nueva Asamblea. Muy pertinente tu pregunta, Javier. Aquí hay que ser claros con la ciudadanía. No vamos a tener ningún acuerdo con la impunidad. Lo que sí podríamos tener eventualmente es coincidencias en unas leyes, coincidencias en algunas votaciones, coincidencias en ciertas iniciativas legislativas. Porque eso es necesario también decirlo. Si hubiera una ley que efectivamente viene con muy buenas intenciones, que efectivamente viene a arreglar o a resolver algún problema necesario para la ciudadanía y viene de la Revolución Ciudadana, obviamente lo vamos a apoyar porque vamos a analizarlo. Lo que no vamos a hacer es conformar mayorías, es decir, el acuerdo político amplio en todo sentido. No podemos llegar con ellos, pero sí podemos tener coincidencias en relación a los proyectos de ley o alguna iniciativa. Es decir, no vamos a apoyar ni tampoco al gobierno de la Unión Lobo de manera incondicional, pero vamos a hacer una bancada legislativa profunda, seria, técnica, que vaya de la mano con los intereses ciudadanos. Obviamente, siempre mirando al beneficio ciudadano, no mirando el beneficio personal ni tampoco de ninguna agenda partidista o propia de nuestra bancada o de cualquier asambleísta. Jorge. Siempre mirando la ciudadanía. ¿Y qué leyes tramitará precisamente Jorge Peña Fiel desde la Asamblea Nacional? Recordemos que son pocos los meses que van a poder estar al frente de la Asamblea. Bueno, efectivamente ya lo hemos discutido igualmente en la bancada. Cada uno de los legisladores tiene iniciativas legislativas propias. No obstante, las iniciativas legislativas principales que vamos nosotros a manejar como bancada son aquellas relacionadas a la inseguridad. Es decir, darle solución efectiva a la inseguridad que vive el país. Y eso se hace con leyes y también con la ejecución propia del Ejecutivo. Pero por lo pronto, lo que nos corresponde a nosotros como legisladores, haremos las reformas legales que ya hemos planteado en campaña, la ley de extinción de dominio, el impulso a la ley de inteligencia y contrainteligencia, que ya se encuentran en debate en la Asamblea Nacional, pero tenemos que impulsarlas. Y a nivel personal, yo tengo algunas propuestas de ley relacionadas a la justicia. Quiero impulsar algunas reformas en relación al Código Orgánico General de Procesos, al Código Orgánico Integral Penal, a la ley del uso legítimo de la fuerza también, de tal manera que podamos tener no solamente seguridad en relación a la criminalidad directamente, sino también al manejo de esta criminalidad que la da en la justicia, que se da en el sistema judicial para evitar la impunidad también desde ese sector. Jorge, usted ha mencionado un Ejecutivo que en todo caso va a gobernar con una pequeña minoría de legisladores, apenas 14 de los 137 escaños. Sí, lamentablemente la ciudadanía ha sido, creo yo, sabia en darle al presidente Novoa el Ejecutivo, darle el poder Ejecutivo, pero darle a las otras fuerzas políticas del Legislativo. Esto le pone en un gran reto al presidente Novoa. El presidente Novoa tiene la gran responsabilidad en este momento de llevar los acuerdos al más alto nivel, de la manera más amplia posible, pero siempre mirando el beneficio ciudadano. Y creo yo que este reto de haberle dado una minoría, sí, además de ser un reto, es una responsabilidad también, porque necesita hacer esos acuerdos. No es posible. Nos ha ido muy mal como país pretendiendo gobernar a través de consultas populares solamente. Las consultas populares son herramientas de la democracia. No son decretos, no son leyes, no son normativa y no son acuerdos, estimado Javier. Y por eso es que el gobierno nacional electo tiene que llegar a esos acuerdos en la Asamblea, para lo cual, como te lo mencionaba, estamos ampliamente abiertos para llegar a esos mismos acuerdos. No, Jorge, pero en el panorama se asoma a esta realización de la consulta popular, ¿no?, que Novoa prometió realizar en los primeros 100 días de su mandato, pero según sus palabras parece poco viable, ¿no? ¿Se considera que el tiempo no le va a alcanzar para cumplir esa oferta de campaña? No, de hecho yo creo que sí le va a alcanzar, estimado Javier. Lo que pasa es que no nos ha dicho los temas que van a ir en la consulta popular. Nosotros ya conocemos que uno de esos temas va a ser el tema de las Fuerzas Armadas, el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional en la lucha contra la inseguridad. Pero eso es uno de los temas que está en trámite. Por otro lado mencionaba Jorge el sistema de jurados para los tipos penales de crimen organizado y corrupción también. Esa es una propuesta que habrá que evaluarla a nivel constitucional. Yo creo personalmente que eso es un tema que no se puede aprobar de manera tan simple como una enmienda constitucional. Eso tendría que ser necesariamente una reforma constitucional. Es decir, tiene que pasar por la Corte Constitucional y luego por la Asamblea Nacional, en donde nuevamente va a requerir tener los votos necesarios para su aprobación. Y adicionalmente hay que mencionar, el sistema de jurados es un sistema que no puede impulsarse de la noche a la mañana, de manera explosiva casi, sino que tiene que ir de la mano con un proceso de apropiación de la propuesta. Porque ese sistema, si bien funciona en países anglosajones, con un sistema jurídico diferente al ecuatoriano, diferente al todo el sistema latino, es una propuesta que puede funcionar tal vez parcialmente para ciertos delitos o tal vez parcialmente para ciertas condiciones procesales de un proceso. Pero yo lo veo muy difícil que eso se aplique de manera general. Jorge, por último, y no menos importante, ¿cuál es su lectura respecto a esta brecha entre Marcela Guiñaga y la cúpula del correísmo? Parece que se agranda, ¿no? La prefecta del Guayas expresó su desacuerdo al apoyo de la Revolución Ciudadana con el escándalo de Jorge Glass. ¿Son la mayor minoría en la Asamblea? ¿Se está resquebrajando la Revolución Ciudadana? Bueno, yo creo que hay que ver todavía. Yo soy muy escéptico a que existan este tipo de fracturas. Yo todavía no podría concluirlo de esa manera. Creo yo que hay que esperar todavía a ver la reacción ya en los hechos, en las votaciones de lo que significa la Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana es un movimiento sólido. Creo yo que tiene una fuerza política bastante clara, definida. Creo que tiene un techo muy fuerte también, muy definido. No obstante, no hay que subestimar a la fuerza política que corresponde a la Revolución Ciudadana. Ahora, que Marcela Guiñaga no esté de acuerdo o que otro asambleísta o otra persona representativa de la organización no esté de acuerdo, no quiere decir necesariamente que hay un resquebrajamiento en la dirección. La dirección del movimiento Revolución Ciudadana me parece que está todavía intacto y que habría que ver todavía cómo termina de desembocar todos estos problemas internos. Jorge, muchísimas gracias por la entrevista. Da la invitación a una próxima ocasión. Seguro que sí, Javier. Siempre un placer acompañarlos. Muchas gracias, Jorge Peña Fiel, asambleísta electo por la provincia de Pichincha por el Movimiento Construye, hablando sobre la coyuntura política de este país. ¡Gracias!